¿Quién autorizó esto? Muchas gracias. Yo estaba bailando y todo. Esto es cuestión de actitud. Gracias a ti. Feliz cumpleaños, jefa, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Quién autorizó esto, por favor? Nosotros. Primero me dicen. También, aquí es democracia. Aquí le hicimos un golpe de estado. Póngalo aquí, mire, para que... Lo vamos a comer de una vez, venga, pero mostrémosla, ¿cierto? Mostrémosla. Por eso, póngala ahí. A ver, así, para que ustedes le hagan ahí un planito. ¿No es guapo nuestro director? Se trata. Una pintota. Se esfuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mire, ¿qué es lo que nos ha hecho? Bien, ¿qué es lo que nos ha hecho? Venimos con la sorpresa. Ay, mucho cuidado ahí. Esto es mucha... Bienvenida. Bienvenida. Un placer con ustedes. Es la mamá de nuestro director, Armando Palabalde. Muchas gracias. Le toca compartir el micrófono con ella. Ella nos va a decir cómo le dice a Armando por las mañanas. Feliz cumpleaños. ¿Por qué no me ha dejado de decir eso? Esto se lo trajo Martela, sino que está ocupada. El micrófono para ella. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bueno. A Juan Camilo, a la producción. Muchísimas gracias. Con la mamá de Armando. Bueno, el nombre, por favor, para que todo el mundo la conozca y sepa que usted es la que se aguanta aquí a nuestro señor director todos los días. Usted, ¿qué se le queda? No se tape la cara, Armando, a ver no sea tramposo. Está tapada para que no le vea las lágrimas. Muchachos, tenemos temas por tratar. Yolanda, María Peralta. Bueno, ¿y usted qué le quiere decir, Armando, hoy en el cumpleaños? Bueno, mañana, pero que hoy se le está muestro.